Hola chicos y amigos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparezca a continuación realmente me haría feliz. La pareja de actores más querida de la pantalla zurca que eran Bursin y Andersell han mantenido su relación en privado, pero una noticia explosiva se ha subido en el mundo del entrenamiento. Las fotos de su matrimonio secreto han sido filtradas a los medios de comunicación. La noticia casada sensación entre los fanáticos que Inés no podían esperar para ver cómo esta increíble historia de amor ha alcanzado un nuevo nivel. Según fuentes cercanas, las imágenes filtradas capturan momentos íntimos y románticas de la ceremonia secreta de Keram y Ander. La pareja, que ha mantenido su relación en secreto durante mucho tiempo, soprande a todos al dar el paso hacia el matrimonio en una ceremonia discreta y leos de los reflectores. Los informes seguían que la boda de Sellevo acaba en lugar exclusivo, rodeado de naturaleza, y que hoy asistieron familiares y amigas cercanas. La noticia de su matrimonio secreto ha dejado a los admiradores emocionados y ansiosos por conocer más detalles sobre este evento íntimo. Las fotos filtradas muestran a Kerambursin y a Ander.sel, radiantes de felicidad, compartiendo momentos de complicidad y amor puro. La pareja ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, pero su decisión de mantener su unión en secreto hasta ahora ha aumentado al interés y la conocida de sus seguidores. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.